Esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Almanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, de los versículos 1 al 5. Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en este Evangelio sale al cruce fuerte con estos mandatos que nos invita a vivir. Es decir, no juzguen para no ser juzgados. Con la medida que juzgues, serás juzgado tú. ¿Por qué buscas sacar la paja del ojo ajeno cuando tenés una viga en el tuyo? Primero saca tu viga y después podrás señalar a tu hermano que saque la paja de su ojo. Jesús sale del cruce fuertemente porque es un Dios celoso y porque es un Dios amoroso y que quiere que cada uno de nosotros seamos personas con las cuales Él se vincule. Jesús, persona humana, persona divina, quiere entrar en un vínculo con cada uno de nosotros, pero para entrar en un vínculo con cada uno de nosotros tenemos que ser alguien con un núcleo, con un fundamento, con una personalidad interior forjada. Jesús se da cuenta y uno, cuando se detiene a mirar, se da cuenta que es una máquina de hacer juicios valorativos y condenatorios. Siempre pensando en Él, fíjate cómo se vino vestida esta hoy. ¿Qué se traerá bajo la manga? ¿Se piensa que me voy a creer lo que está diciendo? ¿Te trae esa pintita de mosquita muerta? Mirá, pero ¿quién se cree este que es? Siempre agarra el trozo más grande y se lo queda a Él. Todo para llamar la atención. Puro teatro lo que está haciendo. En realidad no queda títere con cabeza si nosotros nos observamos. Y naturalmente Jesús tiene que salir fuertemente al cruce de esta tendencia de irnos para afuera. ¿Por qué sucede esto? Porque con mucha frecuencia nos falta vida interior, nos falta sustancia interior. Entonces la vida pasa a ser contemplar los hechos que suceden, saber todas las noticias, estar en el último grito de la muda. Y eso es toda nuestra vida. Somos contempladores de la historia. Y Jesús se resiste a eso de sus hijos. Quiere que cada uno de nosotros tengamos una sustancia, un núcleo, que elaboremos, que escuchemos su palabra y que naturalmente discernamos. Una cosa es el juicio condenatorio y otra cosa es el discernimiento. Fíjense que el Evangelio termina diciendo que cuando hayas sacado la vida de tu ojo podrás señalar la paja del ojo ajeno. No nos invalida para el juicio ponderado y discernido. Sí para el juicio condenatorio. Recordemos que el capítulo anterior, el capítulo 6, Jesús nos ha invitado a cuando tengamos que, cuando querramos rezar, vayamos a nuestra habitación y recemos en secreto. En el secreto de nuestra intimidad, donde el Padre ve, donde guardamos ese tesoro de vínculo con el Padre. Cuando demos limosna, que lo hagamos en secreto. Todas estas invitaciones de Jesús son para que tengamos en cuenta su palabra, descubramos el eco que su palabra tiene en nuestra interioridad y desde ese eco también midamos las cosas que suceden en el mundo para efectivamente lograr discernir y así pronunciarnos y movernos en la vida. Tremenda tarea, dificultosísima tarea. Pero sepamos que Jesús viene con nosotros. Él está ahí a la mano para que lo invoquemos en esta tarea de ser maduros y adultos en la fe. Le queremos pedir a la Santísima Virgen María, aquella que guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón, que ella nos dé la sabiduría de escuchar su palabra, de reconocer el eco que la palabra de Dios genera en nuestras vidas, también el eco que las cosas, las situaciones, las personas generan en nuestras vidas, para ir elaborando precisamente a la luz de su palabra un discernimiento. Y para que sepamos pronunciar la palabra adecuada o sepamos guardar muchas veces ese silencio que a veces construye más que emitir una palabra. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Y yo te hacía fuera, permanecías conmigo y yo no estaba contigo, oh Señor. Oh Señor. Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Quebrantaste mi sordera y has salado mi cera Tu perfume se difunde, lo aspiro ahora y te anhelo, oh Señor Oh Señor Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Guste de ti ahora siento, hambre sé de tu presencia Y deseo con todas mis ansias, la paz que viene de ti, oh Señor Oh Señor Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva Tarde te amé, fue hermosura tan antigua y nueva